Muy bien, ya vimos la intuición que hay detrás de las matrices de rotación, ya entendimos de qué se trata, la idea que hay detrás, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ahora vamos a pasar a la parte de la deducción. Vamos a aterrizarlo ya a conceptos específicos, y es que las matrices de rotación no nada más se quedan de la forma general, hay que aterrizarla a tres casos. En un espacio tridimensional se puede rotar en torno a tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? No, siempre podemos rotar respecto a tres ejes en un espacio tridimensional. Entonces, en esta sección vamos a hacer la deducción respecto a un solo caso, vamos a hacer la deducción de una matriz de rotación en torno al eje Z. Se las voy a proyectar, es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nuestro eje Z está hacia arriba, y hemos rotado, tenemos dos sistemas de referencia, tenemos el sistema 0 y el sistema 1, el sistema 0 es el fijo, el sistema 1 es el que se rotó, se rotó Z grados en torno a Z, sus orígenes son coincidentes, y bueno, como el eje Z es el eje de rotación, ambos Z son coincidentes también, ¿ok? ¿Cómo aterrizamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partimos de lo que ya habíamos visto, partimos de esto que teníamos nosotros antes, que es justamente nuestra forma general, ¿no? Solo que aquí lo tenemos como una rotación de B, A. Simplemente habría que cambiar B por 1 y A por 0. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Sería, vamos a ponerlo acá, ¿ok? Entonces, para, vamos a ponerle aquí, para el eje Z, ¿no? Para Z. Vamos a hacerlo para el caso de rotación en torno a Z. Entonces, a esto le vamos a llamar, vamos a decir que vamos a hacer R, por eso estas matrices se llamaron siempre R, porque es una matriz de rotación, y vamos a decir en torno a qué eje estamos trabajando. Es una rotación en torno a Z. Y como argumento, vamos a decir que vamos a girar theta grados. Esto quiere decir que estamos rotando, trae theta grados en torno a Z, y bueno, es un espacio tridimensional. ¿A qué sería igual esto? Vamos a ver. Bueno, ahorita pinto esto. Primero me dice, oye, tienes que proyectar I, I de B sobre I de A. Entonces, I de B es el vector unitario relacionado con X1. Aquí estaría. Este es X1. Aquí está. Es esto, ¿no? De aquí. Y aquí está X0, ¿no? Entonces tengo que proyectar X1 sobre X0, o bueno, sus vectores unitarios. Si se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo. Se los voy a pintar. Vamos a pintarlo. Que sería esto, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, pero está como medio chueco, y por eso no se alcanza a ver. Esto es un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, ese triángulo rectángulo, ¿cómo le haríamos nosotros? ¿Qué queremos obtener? Pues bueno, de ese triángulo rectángulo, como queremos esta proyección, queremos el cateto adyacente, ¿no? Este cateto adyacente. Y ya lo habíamos hecho nosotros. El cateto adyacente se relaciona con qué función. Con la función coseno. Y acuérdense que estamos trabajando con valores unitarios. Entonces, de forma análoga, como lo hicimos en dos dimensiones, la proyección aquí de B, de el vector unitario I de B, sobre el vector unitario I de A, que es I1 sobre I0, sería un coseno. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí sería igual al coseno de teta. Esa es su proyección, el coseno, ¿ok? Bueno, siguiente. Ahora vamos a proyectar este mismo X, este mismo me está diciendo que es el I, I de B, I de B, o sea, I de 1, este mismo X, pero ahora vamos a proyectarlo acá, su cateto opuesto, ¿ok? Sobre Y0. O sea, es decir, X1 sobre Y0. Y como les decía, eso es el cateto opuesto de mi triángulo. Es que no cambié esto, ahí está. Es que no cambió. Entonces, ahora queremos conocer esto de aquí. ¿Esto de aquí por qué? Pues porque esa longitud es la misma que la de acá, que es justamente la proyección, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros esas proyecciones? ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, ahora vamos a utilizar, en lugar del coseno, el seno, ¿no? Entonces, esto sería igual al seno de teta grados, ¿ok? Vamos cerrando esto. Si se dan cuenta, lo voy haciendo por columnas. Y ahora, ¿cuánto es la proyección que nosotros tenemos de X, de este X, cuyo vector unitario es Y1 sobre Z? Lo que me está diciendo aquí. Mira, para tu última parte, la proyección de Y de B, que es X1, porque ahí es Y1, sobre Z0. ¿Cómo se proyectan? ¿Cuántos grados hay? Pues hay 90 grados, ¿no? La proyección es cero. Es como, no, no hace, si le pusiéramos un foco no haría sombra, ¿no? No hay proyección, es cero. Pero bueno, lo podemos dejar de una vez como cero. Vamos a dejarlo de una vez como cero. Entonces, como esto, X1 y Z0 están a 90 grados, pues no hay proyección, ¿no? De hecho, el producto punto de dos vectores, aquí está, el producto punto de dos vectores que están a 90 grados, que son ortogonales, es siempre cero, ¿no? Aquí está. Siguiente. Ahora pasamos al vector J, ¿no? Al vector, me dice B. Trabajas con J de B, que en realidad es J1, que en realidad es Y1. Bueno, ahora vamos a trabajar con este vector de aquí, con este, 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 y vamos a ver cómo se proyecta. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar, me dice, es su proyección sobre I de A, es decir, sobre el eje X. Es decir, tenemos que encontrar, se las vuelvo, se las pinto otra vez, tenemos que encontrar esto de aquí, ahora. Creo que no se vio mucho. A ver si así se ve, tampoco se ve mucho. Este, con morado. Tenemos que encontrar esto de aquí, ¿no? Esa proyección. ¿Y en dónde está θ? θ, bueno, aguas, porque ahora θ está de este lado. θ es esto de aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Si esta es nuestra hipotenusa, si esta es nuestra hipotenusa, y este es nuestro ángulo, queremos nuestro cateto opuesto, ¿ok? Queremos conocer esto de aquí, para conocer esto de acá, que es la proyección en X. Aparte, fíjense cómo estamos en la parte negativa de nuestro sistema cero. Por lo tanto, de antemano, ya vamos a tener aquí nosotros un signo cero, menos, perdón, un signo menos. Aquí está. ¿Y cómo es cateto opuesto? Bueno, trabajamos con el seno de θ. Ahí está, ¿ok? Ahora, queremos obtener su proyección en Y. Su proyección en Y va a estar por acá. Esta es la proyección en Y. ¿Ok? La proyección de Y1 sobre Y0, que es, vamos en esto de aquí, J, Jb sobre J. Entonces, esto de aquí se saca con el cateto adyacente. Tendríamos que utilizar el coseno positivo de θ. Y de nuevo, vamos a ver cuál es la proyección de Y0 sobre Z, de Y1, perdón, Y1 que está por acá. Aquí me está diciendo J, J que es Y, sobre KA, que es Z. ¿Cuánto es la proyección de Y sobre Z? Pues va a ser también cero, porque están a 90 grados, y el producto punto de dos vectores a 90 grados es cero. Ahora viene la sección más sencilla. Vamos a proyectar K de B, que corresponde a Z1, que está por acá, a este Z1, que estaría aquí, 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 de hecho es un vector unitario, estaría como por aquí, este. Vamos a proyectarlo sobre cada uno de los elementos. Me dice, a ver, proyecta ese vector K, que es Z, sobre X0, pero están a 90 grados. Aquí se ve, están a 90 grados. Sí, quedó medio feo. Están a 90 grados. La proyección sería cero. Ok, ahora, proyecta, de hecho no era nada así, sí es ahí. Ok, ahora, proyectalo, proyecta lo mismo, pero sobre Y. Aquí me está diciendo, ahora, proyecta K de B sobre J, es decir, Z sobre Y. Y sería esta la proyección, quedaría como la de adita así. Y también estamos a 90 grados. Ok, entonces, Z, Z1 está a 90 grados de Y0. Por lo tanto, la proyección es cero también. Y por último, esta de aquí me dice, oye, ahora tienes que proyectar esto de aquí, tienes que proyectar K de B sobre K de A, es decir, proyectar Z1 sobre Z0. Son el mismo vector, si se dan cuenta, son colineales, ¿no? Entonces, como son colineales, el producto punto de dos vectores que son colineales, que están a cero grados, que son paralelos, es 1. Aquí está. Ok, bueno, claro, todo esto que les digo del producto punto, siempre y cuando sus magnitudes sean también unitarias, ¿no? Recordemos que estamos trabajando con vectores unitarios, por lo tanto, bueno, aquí está, sería 1, ¿no? Entonces, cerramos esto que tenemos nosotros aquí y acá vamos. Esto es para Z, ¿ok? Pero, como les decía, esto se tiene que aterrizar todavía a más, a otros casos. Entonces, se queda para el estudiante hacer la deducción para el caso de una rotación en Y y una rotación en X. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pintar este diagrama, este diagrama de aquí, igual proponer un ángulo teta de la rotación y hacerlo, ¿no? Lo proyecto ahorita de una vez para que se vea, aquí está en la parte, aquí en la parte inferior derecha, aquí están los resultados. Pero, de todos modos, yo recomiendo que, que quien esté viendo este video lo intente, ¿no? Lo pruebe a hacerlo y llegue a estos mismos resultados. Si se dan cuenta, pues nosotros sí llegamos a estos resultados de Z. Bueno, esa es una deducción de matrices de rotación. Gracias.